Los Tigres, el equipo de nuestros amores y la Universidad Autónoma de Nuevo León, Alma Mater de miles de profesionistas que ayer y hoy han engrandecido nuestro estado, tienen una estrecha relación que se ha consolidado a lo largo del tiempo. Hace casi medio siglo este gran equipo nació de la mente de un grupo de universitarios que encontró en la máxima casa de estudios el ánimo y las condiciones para lanzarlo al profesionalismo. Desde aquellos años, como uno más de nuestros alumnos regresados, los Tigres han contribuido a engrandecer el nombre de nuestra Alma Mater. Han sabido defender con garra, pasión y valores universitarios el apellido que siempre les ha distinguido, Universidad Autónoma de Nuevo León. Tigres, Tigres y Universidad son sinónimos, o mejor aún, un mismo espíritu. Los Tigres son de la Universidad y la Universidad es de los Tigres. Por ello, a los universitarios nos eriza la piel la forma en que defienden el azul y el oro, colores que distinguen a nuestra universidad. Igualmente vibramos cuando nuestra afición y equipo se unen para convertir en fortaleza e incrementar el estadio universitario, su cuna, su origen, su hogar. La nueva imagen que hoy se presenta refuerza esta historia, esta mística. Nuestros colores tienen un mismo significado en las aulas y en el estadio. Disciplina y triunfo, valores que ejercemos a diario y que nos han llevado a importantes logros académicos y deportivos, como los avales de calidad que recibe la universidad y los campeonatos obtenidos el año pasado, de manera especial, el campeonato de fútbol del torneo Apertura 2011, lo que nos permite decir ¡Somos el mejor equipo de México! Al ver los emblemas de ambas instituciones y al escuchar el himno de nuestra universidad, interpretado magistralmente por Orquesta Sinfónica de la Universidad, vinieron a mi mente tantos momentos compartidos, tantas historias que hoy se funden en una sola. El nuevo escudo de tigres enlaza pasado, apuntar al presente y construir el futuro, une dos sentimientos, dos mundos que gravitan en un mismo universo. Este escudo reforzará que el sentimiento que experimentamos los universitarios al llegar a Ciudad Universitaria, que al botar la vista nos encontramos con el incomparable estadio universitario, máximo emblema de los tigres y del deporte universitario, así como del aficionado, que al acudir, alentar a su equipo, nuestros tigres, levanta la vista y admira la torre de rectoría, testigo mudo de cada grito, cada gol, cada lágrima, cada triunfo, cada derrota y cada título de este gran equipo. En este recuento histórico, no quiero perder la oportunidad de manifestar un sentido agradecimiento a la afición, la mejor de México, la mejor afición, que nunca ha estatimado cariño para nuestro equipo, así como también quiero agradecer a CEMEX, que en los últimos años ha administrado el club, depositando toda su dedicación al mismo. Nuestra gratitud al presidente del club tigres, al ingeniero Alejandro Rodríguez, a Juan Romero y a su equipo directivo, quienes son apoyados incondicionalmente por don Lorenzo Zambrano. Muchas gracias, don Lorenzo. De esta manera, puedo afirmar que resulta inevitable ser tigre y no pensar en la universidad, y ser universitario y no amar a nuestros tigres. Aquí, en esta gran fiesta de Oriazul, confirmo que no hay nada más grande que ser universitario, no hay nada más grande que ser tigre. ¡Viva los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!